Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Handercel y Keren Bursin Noche de Cine Romántico Nuestro compañero, al que echamos de menos ver en las redes sociales después de mucho tiempo, está disfrutando estos días con sus publicaciones. Aunque no quieren mostrarlo demasiado, su relación es obvia. Esta vez, gracias a la publicación de Handercel, me di cuenta de que tenían una noche de cine con Keren. Compartió lo que vio al compartir fotos de las películas hechas por Disney Plus, que ha sido popular por un tiempo. Noté que Keren Bursin también compartió la misma publicación de Hand hace unas semanas y vimos casi las mismas películas. Entonces, es una coincidencia o Hand y Keren vieron estas películas juntos. Realmente no creo en las coincidencias, así que creo que lo vieron juntos. De todos modos, hace tiempo que no trabajan. Aprovechando esta situación para organizar noches de cine juntos y ver estas películas de forma romántica. Por cierto, no hay una película popular entre las películas de Hand que se ven en la plataforma. Y esta película tiene a Demet Özdemir en el papel principal. Debido a la pelea entre Hand y Demet, algunos fanáticos pensaron que no vieron esta película a propósito e hicieron comentarios muy malos. Y él es Hand, sabemos que realmente estás mirando. No se ve bien en absoluto. Tal vez ni siquiera lo viste. Hand, por otro lado, es demasiado maduro para estar celoso de nadie. No deberías criticar tan duramente. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.